Algunos dicen, bueno, pero no sabían dónde se estaban metiendo. No, sí, o sea, mucha gente no, creyó lo que estaban promocionando los bancos, el gobierno, pero por más que tuvieras alguna intuición de que esto podría ser un problema, es la única opción que hay. El crédito hipotecario UBA es sinónimo de cuotas que ajustan por inflación. O sea, tanto el capital como los intereses se ajustan mensualmente. Acorde a la evolución de la inflación. Y el problema que estalló con estos créditos va de la mano de la crisis que se inició en el año pasado, cuando la inflación se disparó. Ahora estamos a niveles ya del 55% y los salarios claramente no acompañaron. A la hora de ir a tomar un crédito, los bancos lo que te decían es que vos ibas a estar pagando una cuota con una relación entre cuota y tu salario, la relación cuota-ingreso, que no iba a superar un determinado monto. Esa era la publicidad que hacían, el mismo Banco Central hacía publicidad de esta relación cuota-ingreso. Y nosotros denunciamos la publicidad engañosa. Es algo totalmente denunciable, que te vendan algo que no era. Y claramente no se cumplió cuando se disparó la inflación y los salarios no acompañaron. Nosotros cuestionamos al sistema de indexación UBA, porque genera este tipo de situaciones que, imaginate, se dio al primer o segundo año de crédito y, conociendo la historia de Argentina, tranquilamente se puede volver a dar, dada la situación económica actual, en el corto plazo y también más de una vez en el largo plazo. Imaginate créditos de 20 años o 30 años, puede volver a suceder. Entonces, cambiar el sistema de indexación por otro que contemple, de alguna forma, la evolución de los salarios. Tiene que haber algún tipo de medida que baje este nivel de sobreendeudamiento de aquellos que estamos afectados por la crisis que ya se dio. Una forma podría ser, por ejemplo, la de congelar por un tiempo las cuotas hasta que se recupere esa relación entre la cuota y el salario. Tanto que el gobierno ahora está hablando de congelar las tarifas, de congelar precios de productos. La pregunta que surge es, ¿por qué no pensar en congelar justamente las cuotas? ¿Por qué no pensar en congelar las vidas? ¿Por qué no pensar en elado? ¡Gracias!